Y me cuentan que la Asamblea Legislativa me ordena destituir al Director de la Policía Nacional Civil y al Ministro de la Fuerza Armada. ¿Y saben quién vota por esa sinvergüenzada? El chat, primero que no le voy a hacer caso porque la Constitución no le da esa facultad, que la lean primero. Pero segundo, tanto que la defienden, si nuestra sacrosanta Constitución, ok, que la respeten, entonces que empiecen por ahí, si acaso es que de verdad la defienden.